Como un saludo triunfal Cae el bosque agita y exala Cae el bosque agita y exala Sobre los arcos de entalas se está macando un sobresal Y por el camino real una gran carreta asoma Rompiendo las policromas que estuvo en las arboleras Como un rancho con dos ruedas que va buscando una loma Por el tortuso renglón la tropa lenta y tranquila Parece una larga fila Desde hojas en perosación Y cuando el negro crepón de la cañada flamea La arena armazón se arraquea quejumbrosa y jadeante Como un monstruo corizante que en las sombras cabecea Como viejas en cuclillas Divisando en la extensión Divisando en la extensión Las carretas en montón se han sentado en las cuchillas Y sobre las blancas costillas de los toldos silba el viento Y un cual fue un lamento lleno de amargo resabio Muerde y estruja los labios con las palabras de un cuento Siempre con la misma pena Van cantando melancólicas Van cantando melancólicas Como guitarras eólicas Como guitarras eólicas bajo la noche serena La luna pálida y buena quiebra en el tono la cara La negra armazón se aclara bajo la brillante pauta Y el viento toca la flauta En las calles de Tacuara